Protesto guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, que se me ha conferido, cuidando en todo momento por el bien y la prosperidad de la República y del Estado.